Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, pues ahora les traigo una visita obligatoria en Medellín, es el famoso Museo de Antioquia, donde vas a encontrar la exposición de diversos artistas, autores y toda cuestión de arte favorita que guarda la gente de Medellín, en esta hermosa ciudad. Vamos a hacer el recorrido del museo, vamos para allá. Bueno, la entrada a este museo para los nacionales, para los colombianos, es de 12 mil pesos colombianos. Para los extranjeros creo que tiene un costo de 20 mil pesos colombianos. Y vas a iniciar desde el piso número 3, siempre circulando a la derecha, donde vas a encontrar en cada estación de piso las figuras gigantes del maestro Fernando Botero. Dentro de este museo pues tienen estas vistas, estas plazoletas, tienes dos, del lado izquierdo y derecho. Pueden verlas, les recuerdo son tres niveles. Vamos a iniciar en la sala Fernando Botero, ubicada en el tercer piso. Tarán, visita obligatoria, venir a la exposición de Fernando Botero, donde se encuentran sus obras más emblemáticas. Ahora, en la actualidad, Fernando Botero radica en Italia, ok, pero él es originario de aquí de Medellín. Y pues bueno, aquí es donde se encuentra el epicentro de toda su obra maravillosa. Pueden ver todas las pinturas, todos los retratos emblemáticos de este gran tintor. Esta es la sala Pedrito Botero. Para quienes conocen el Museo de Botero, en el Museo de la Moneda en Bogotá, y quienes ya conocen este museo, aquí en Medellín se podrán dar cuenta que aquí se encuentran exhibidas las obras más grandes y emblemáticas de este autor. La verdad es que por dimensión son impresionantes. Uno creería haberlo visto todo en el Museo de Botero en Bogotá. Pero, finalmente, cuando te encuentras aquí en Medellín, te das cuenta que aquí están las mejores obras maestras de este pintor. gigantescas, a detalle. La verdad es que un trabajo artístico impresionante de Fernando. Lo que estamos viendo ahora son unas de las piezas esculpidas por Fernando Botero. Y pues lo que cuenta la historia de estas donaciones de Fernando hacia este museo, pues se remonta al año de 1974, cuando las directivas de la institución le solicitaron a Fernando la venta por cuotas de su obra ex-voto. Entonces, él a ver esta solicitud, pues digamos que se tocó el corazón e inició la primera donación de una de sus obras a este museo. Para entonces, en 1976, el Museo de Antioquia hizo su celebración de aniversario y Fernando Botero donó el óleo denominado Pedro, el cual es una de las obras más significativas para el artista. Lo que estamos viendo es la sala que muestra todo el trabajo del autor Fernando Botero, hecho en acuarela, lápiz y pastel sobre tela. Esto comprende, por ahí, de las décadas de los noventas, cuando fueron realizadas todas estas obras, digamos, en la década de los noventas. En esta sala estamos viendo obras que datan desde 1932, pasando por los setentas hasta los ochentas, finales de los ochentas. Y bueno, pues, venir y no ver el cuadro de la colombiana pintado en 1981 es como no haber venido, así que aquí lo tienen. Un cuadro emblemático, muy característico y uno de los más importantes del autor. Prácticamente todas las piezas que estamos viendo se fueron añadiendo desde la década de los setentas, del 74 en adelante, hasta la última, pues, el último anexo de obras que donó este autor fue por ahí del 2000-2001, de su última serie llamada o denominada Viacrucis. Pero prácticamente en este museo se encuentra exhibido el mayor número de todas sus obras realizadas. Estamos viendo obras de Naturaleza Muerta, que realizó en 1969, y esta que se llama Uvas, en 1976. Como pueden darse cuenta, pues, hay una exposición vasta y muy completa, entre ellas esculturas, que adornan y, bueno, embellecen esta monumental exposición. Esta se llama Hombre cayendo de un caballo, muy lógico, y esta se llama Pablo Escobar Muerto. Muy, muy significativa también para la historia de Medellín y de Colombia. En esta sala podemos ver toda la fascinación que tiene Fernando acerca de la tauromaquia. Podemos ver desde matadores, toros, picadores, rejoneadores, todo lo que él pintó relativo a la tauromaquia. Entonces, pues, se ve que le gusta mucho, ¿no? A pesar que ya está prohibido en gran parte del mundo, pues, de él debió, o debe de haber sido un fiel admirador del arte de la tauromaquia. Bien, pues, esto que vimos es la sala Fernando Botero. Vamos ahora a salir al Parque de las Gordas, que se encuentra aquí enfrente del museo. Vamos para allá. Listo, este es el Museo de Antioquia. Estamos en la Plaza de Botero, visita obligada, en Medellín. Ahorita nos agarró la lluvia, pero, bueno, usualmente no es temporada de lluvia. Y, bueno, frente a este museo se encuentran todas las esculturas gigantes de este autor que vamos a visitar en el museo. Las esculturas gigantes de Fernando Botero. Allá pueden ver una. Y de este lado pueden ver otra. Y, bueno, todo el parque está rodeado de estas esculturas gigantescas. ¿Qué les parece? Muy bonito. Estas esculturas ya le dieron la vuelta al mundo porque han sido exposiciones itinerantes en grandes ciudades del mundo. Así que muchos ya tuvieron el privilegio de conocerlas en sus lugares de origen. Bueno, pues, desde el Centro Histórico de Medellín, con el fondo de vista del metro, que es la única ciudad con metro en el país, me despido con mucho cariño esperando verlos en un próximo video. Hasta pronto. Chao. Chao.